El sistema operativo del municipio, así lo indicó la síndico del Ayuntamiento de Morelia, Susan Melisa Vázquez Pérez. Luego del supuesto hackeo que sufrió la antigua administración de Morelia y que eso perjudicara la base de datos del sistema operativo, la síndico del Ayuntamiento, Susan Melisa Vázquez Pérez, informó lo que corresponde a su área son documentos referentes a laudios y juicios. También están en revisión, ahorita estamos a unos días que recibimos toda la información, ahorita el abogado general está con las áreas también, analizando la información para poder dar también un corte próximamente de cómo estamos. Recuperando una está, otros expedientes tampoco no se han encontrado, se están rastreando y para ver qué pudiéramos ya comentar en lo subsecuente de cómo está el área. Y es que nada, información, como lo comento, se está buscando, se está pidiendo al área, se está, tenemos todavía algunos días para pedirle a la síndico y al abogado general saliente que nos hagan llegar toda la información. ¿Qué tipo de información es? Sobre todo los de laudos, como comentaba, ¿no? De juicios, todo esto que se está viendo. Será hasta el 20 de septiembre que se tenga una información más concreta y completa al respecto. Entiendo que eso también lleva una línea todavía de investigación, están ahorita haciendo un espejo de esta información para que puedan trabajar durante, empezando a tomar todo el control de la área y sobre todo que las áreas también puedan estar empezando a subir información ya de lo que es de septiembre y recapturando también los meses anteriores que fueron los que se perdieron. ¿Se sigue trabajando en el sistema externo que se implementó? Sí, 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 está trabajando un sistema alterno. Está analizando, no te puedo dar ahorita así un porcentaje, solo sé que está avanzando, próximamente lo tenemos que tener antes del 20 de este mes para poderla hacer de conocimiento de todos ustedes. Por el momento estamos nosotros en las áreas haciéndolo y estamos preguntando también a los funcionarios salientes para que puedan hacerle llegar la información que en su momento no estaría en su lugar para que nos la puedan hacer llegar. La síndico municipal agregó que por el momento continúan trabajando en un sistema alterno al que ya se tenía establecido. Josué Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.